Somos garra, somos poesía, somos potrero, somos leyenda, somos canción, somos historia, somos orgullo, somos fútbol y mucho más. Acompáñenme a un encuentro con los héroes y personajes cuyas historias son la trama de esta gran pasión argentina que es el fútbol. Bienvenidos a Somos Futbolistas. En la vitrina de los clubes grandes e históricos de la Argentina hay muchas copas, pero también hay figuras emblemáticas. Entre ellos existe el caso de un zurdo inolvidable y de gambeta elegante que también se hizo leyenda. Se trata de Mario Zanabria, que con su juego exquisito marcó los campos de unión, Boca, la selección y de su amado Newell's Old Boys. Jugó a la par de inmensos futbolistas como su tocayo Kempes y entre los grandes también se destacó. Zanabria se ganó el corazón leproso, el día en el que anotó el gol que le valió el título del Metropolitano del 74, enfrentando a su clásico rival, Rosario Central. Desde aquel día, Marito es parte de la historia de nuestro fútbol nacional. Mario, hay fechas para la carrera de un futbolista que son históricas, ahora hay fechas que no. Por ahí el 10 de octubre del 73, cuando enfrentaste al instituto y Newell's ganó, jugó un chico llamado Mario Kempes y por ahí cuando te fuiste a tu casa, no sabías lo que iba a pasar después. Y el monstruo que fue después, ¿no? Años después decís, claro, yo estuve en el debut de este tipo. Pero sí, ocurre muchas veces. Sí, sí. Él apareció en instituto, yo creo, no sé si instituto no era la primera vez que jugaba el campeonato nacional. El equipo ese, en medio de la cancha para adelante, era Saldáño, Ardiles, Willington, Beltrán y Mario Kempes. Saldáño, muchos recuerdan poco, pero fue campeón con nosotros en Alemania, era el número 9 cuando le ganamos al Borussia 3 a 0. Ardiles ya sabemos todo lo que fue, campeón mundial y con la carrera grosa que hizo en Estados Unidos. Y bueno, Mario, por ahí sin temor a equivocarme, yo creo que si no hubiesen existido Maradona y Messi, hubiese sido el mejor jugador de la historia argentina. Salió goleador en un campeonato mundial. Dos goles en una final. Sí, mierda. El tercer gol nace de un saque de arco de él, porque estaba acalambrado un compañero y saca él del arco. Sí, sí, fue demasiado grosso todo lo que hizo en un campeonato mundial. Yo creo que merece ese lugar. Entiendo que era una época por ahí, el de ese debut de Mario, donde hoy conocemos a los jugadores viralizados a los 12, 13 años. Dice, acá hay un chico en River que la rompe. Digo, era una época donde por ahí no surgía de antemano, parece que en instituto hay un pibe que la rompe toda. Digo, te ibas enterando cuando empezabas a enfrentar a esos jugadores. Sí, no para nada. Pero era todo de la misma forma en todos lados. Es decir, se formaban campeonatos, se jugaban como siempre los campeonatos juveniles mundiales. No como ahora, desde tan chicos, pero se jugaban los campeonatos juveniles sub-20. Esperanza de Toulon. Claro, no integraba jamás una selección un jugador del interior del país. Jamás. Yo, por ejemplo, debuté en Unión de Santa Fe en 1966, en la primera vez. Por primera vez en la historia fuimos a jugar a primera división. Y estuve en 67, 68, 69. Y en el 70 me compra Newt. Y para una gran mayoría de la gente, yo soy un jugador que inicié en Unsol Boy y que soy rosarino porque es donde tomo mayor trascendencia. Es decir, el jugador del interior no era conocido porque las distancias eran mucho más grandes. Hoy día se sabe cualquier cosa de cualquiera en cualquier lado. En aquella época no era así. Y aparte no se le prestaba atención, no se ponía ojos en el interior. El que hizo una apertura en ese sentido fue Menotti. Hizo una apertura tan grande donde comenzó a formar selecciones del interior del país y donde empezaron a partir de ahí. Eso se tomó y los que vinieron detrás de él siguieron con la misma escuela. El interior ya se miró de otra manera. Sanabria arrancó jugando en Unión. Luego llegó su inolvidable paso por Newgels. Después Boca, Argentinos Juniors y Huracán. Logró dos títulos locales. Uno con Newgels y otro con el Genéise. Donde también ganó dos Copas Libertadores y una Intercontinental. Pero su identidad leprosa se mantuvo viva a lo largo de toda su carrera. Y especialmente cuando hablamos de los protagonistas históricos del clásico rosarino. ¿Cómo eran esos clásicos rosarinos? ¿Había más allá de la rivalidad fuerte, un respeto o hasta una admiración a veces por el rival? ¿Cuando tenías que jugar, por ejemplo, contra Gentes? Yo quiero creer que sí, sí la había. Había un respeto mutuo. Ellos ganaron el campeonato del 71, del 73, nosotros del 74. Por primera vez en la historia, en el año 75, los dos equipos que representaron a Argentina en la Copa Libertadores fueron Rosario Central y Newgels. Salimos campeones nosotros y Rosario Central salió segundo en los dos torneos. Tuvo derecho a pelear en un lugar con San Lorenzo y con nosotros. Ganó su lugar. Y en el año 75, por primera vez en la historia, se rompió esa hegemonía de los equipos de Buenos Aires. Y los dos equipos rosarinos fueron los que estuvieron en Copa Libertadores. Es decir, se empezó a marcar una tendencia a lo que iba a ser el fútbol rosarino a partir de ahí ya, con todo lo que empezaba a producir, que por ahí en esa época no era tanto en divisiones inferiores. Te diste varios gustos en tu carrera, pero entiendo que haber sido compañero de Mario en lo que fue la Copa América 75, donde se florearon por lo menos contra Venezuela, un 11 a 0. ¿Qué fue aquello, jugar con Mario? Bueno, lo llamativo de aquello, en ese momento se formó una selección del interior, que lo hizo Menotti, donde salió la base de lo que fue la Argentina campeona de 78. En esa selección, el medio de la cancha era Ardile Gallego y yo. Yo no fui al Mundial, pero Ardile Gallego sí. Adelante jugaba Bóveda, Luque y Kempe. Bóveda no, pero Luque y Kempe fueron. En el fondo estaban los dos killers que fueron al Mundial. Se formó algo muy parejo, con jugadores que nos entendimos como si nos conociéramos de toda la vida. Hablábamos casi el mismo idioma y... No era un jugador difícil de entenderse, vos sabías cuando lo veías a él qué es lo que había que hacer. Ahora, un número 10 como vos, un tipo para muchos exquisito. Entiendo que espera de un delantero, a veces que sea muy potente, pero no técnico. A veces son muy técnicos, pero no tan potentes. Mario lo tenía todo. Pero él tenía una técnica rara. No era el técnico exquisito fino, pero tenía su técnica. Él decía, él volteaba al revés y te sacaba un sablazo de derecha como si fuese de zurda. Aguantaba de espalda. Si se tenía que dar vuelta y girar, tenía lo suyo. Bueno, en Argentina él termina jugando un poco suple lo de un poco el número 10, el enganche. Porque él empieza a jugar arrancando un poquito de ahí abajo, por debajo de Luque y de Bertoni, que era lo que jugaban más o menos por ese lado. Ya sin Valencia por ahí. Sí, ya sin Valencia o sin Villa. O sin Alonso. O sin Alonso que se lesionó. El hincha de Newell's, que peina algunas canas, como vos o como yo, cuando le decís un gol, te dice el gol de Mario Sanabria en el Gigante el día que Newell dio la vuelta. Los de Central dicen el gol de Aldo Pedro Poi. Sin duda. En la semifinal del 71. Así que voy a ver si puedo hablar también con uno de estos dos que nombré y si coinciden con referencia a Mario Kempes. Parece que habría coincidencia, ¿no? Sí, cada uno puede opinar desde su punto de vista. Desde una camiseta distinta. Claro, pero yo creo que, por más que sea una camiseta distinta, vos la jerarquía no la podés dejar de lado o dejar de reconocer porque perteneció a una camiseta distinta. Yo creo que eso es algo que en la hora de definir a un jugador tiene que ser una cosa aleatoria, nada más. Muchas gracias, Mario. Dale saludos míos. No siempre es cierto aquello de que todo tiempo pasado fue mejor, pero a veces, cuando recordamos a figuras como Mario Sanabria, que se engrandecen cuando las miramos a través del lente del tiempo, nos invade la nostalgia de aquellos míticos clásicos en los que se enfrentaban próceres y gigantes. Me aseguro que ya está bien. ¡Gracias! ¡Gracias!